Esta semana, hace dos días, hasta el día de hoy, se están cobrando las 17.000 ayudas escolares que hemos puesto en carga por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada desde los tres años hasta bachillerato y formación profesional. De manera que hemos conseguido el objetivo de que aquellas familias que solicitaban la beca dispongan del dinero previamente a realizar los gastos dirigidos al curso escolar que han empezado en el día de hoy. Estamos hablando de que se está incrementando, estamos destinando una cuantía de dos millones y medio de euros para las ayudas de nuestros chicos y chicas. Recordad, yo creo que no podemos pasar por alto el hecho de que no solamente ayudamos a aquellas familias de cero hasta los institutos, sino que es muy importante también el incremento que se va a realizar para los universitarios que van a llegar hasta 800 euros y también, como bien sabéis, el Ayuntamiento está ayudando a que estas familias puedan acceder, que es muy importante, al mundo de la universidad. Señalaros también que ha habido algún problema. Sabéis que la Comunidad de Madrid se comprometió a que en el curso 2018-2019 iba a facilitar los libros de texto a las familias de la Comunidad de Madrid, con lo cual también irían dirigidos a las familias de Fuenlabrada, pero esto no ha sido así. Una vez más, nos sentimos engañados, y yo lo digo no solamente como ayuntamiento, sino que los vecinos de Fuenlabrada se sienten engañados por su comunidad y, sobre todo, abandonados. Lo que hemos tenido que recomponer en cuanto a nuestras ayudas se refiere para poder llegar a la cuantía que necesitan las familias para hacer frente a estos gastos escolares. Quiero ponerlo encima de la mesa porque creo que es una propuesta que no solamente el Partido Popular, sino Ciudadanos, lo defendió en la Asamblea de Madrid y nos hemos visto nuevamente desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada en la necesidad de implementar esa cuantía para llegar a los números que nosotros habíamos establecido desde el primer momento. Y decía que empezábamos el curso con gran preocupación. Sabéis que es una reivindicación por parte del Ayuntamiento, por parte de los vecinos de los nuevos barrios, de la Universidad Hospital Vivero, de la nueva construcción de un nuevo colegio. La Comunidad de Madrid se puso en marcha a hacerlo por fases. Nosotros manifestamos no estar conformes con esta forma de realizar el colegio y, para sorpresa nuestra, veníamos anunciándolo, pero digo para sorpresa nuestra porque yo creo que es que nos han mantenido engañados hasta el final. Lo que han hecho la Comunidad de Madrid es que no lo ofertaron como colegio, como posibilidad de escolarizarse en el colegio y ahora nos encontramos con un colegio hecho por fases, con la primera fase prácticamente le falta terminar, pero lo peor de todo es que sin posibilidad de incorporar alumnos porque nadie ha solicitado ese colegio, como decíamos nosotros y ya anunciábamos. Es decir, un nuevo disparate en cuanto a las políticas de educación por parte de la Comunidad de Madrid que nos preocupa y que vamos a seguir exigiendo que este compromiso se cumpla y que se cumpla realizando el colegio en su totalidad. Entendemos que no es de recibo que un barrio que desplaza a más de 600 niños y niñas fuera de su espacio de barrio, pues que no disponga de un colegio y que lo hagan y lo hagan a medias y mal. Eso es lo que venimos a denunciar desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada.